El Departamento de Atención Permanente de la provincia de Duarte aplazó para el próximo miércoles la medida de coerción en contra de un joven acusado de participar en asalto a empleados de la empresa de envíos de valores Caribe Sprex en Barahona. Ocurrió. Veamos eso. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona aplazó para el próximo lunes 13 del presente mes la audiencia de medida de coerción en contra de Manuel Antonio Reyes, supuesto implicado en el asalto a empleados de la agencia de envíos de valores Caribe Sprex en esta ciudad. Fue suspendida la audiencia de Manuel Antonio Reyes Matos, apodado Cocote, a los fines de que presenten arraigos a favor del mismo. El juez decidió suspenderla para el lunes y basado también en que depositaron hoy un nuevo elemento de prueba por parte de la barra del Ministerio Público, esos fueron los fines. En tanto, la defensa del imputado negó la versión policial que establece que fueron devueltos 2.785.000 pesos en efectivo por parte de la madre del acusado. La policía dio una información amarillista, la mamá de Cocote tiene 25 años residiendo en los Estados Unidos y ésta nunca ha entregado dinero. Sí en el expediente reposa que la madre de una de las personas que están prófugas fue que entregó una determinada suma de dinero, pero no la mamá de Cocote. Cocote hasta ahora no ha participado en el hecho y Cocote no tiene nada que ver con lo que se le está acusando. La solicitud fue hecha por la barra de la defensa desde la provincia de Barahona para Teleuniverso al Día, Johnny Ruiz.